No hay quien lo pruebe y lo repita. Suena Boniem, pero la letra es 100% urolense. La campaña Qatar-Jamón de Teruel continúa y a lo largo de la semana pasada, decenas de vecinos de Andorra grabaron un videoclip que pronto llegará a todo el mundo a través de Internet. Después de varios ensayos, el domingo, niños y mayores grabaron el vídeo en varios escenarios de la Villa Minera. Promete ser un éxito. Gracias por ver el video.